Llega la cuarta edición del concurso gastronómico tapeando al norte de Madrid. 58 bares y restaurantes de las localidades de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Trainscantos y Colmenar Viejo competirán por hacerse con el premio a la mejor tapa. Para ello tendrán que granjearse el favor del público. La tapa más votada por los clientes será la ganadora. San Sebastián de los Reyes es el municipio en el que más establecimientos compiten, 20. Todos ellos, como los del resto de participantes, ofrecerán su tapa acompañada de botellín por 2,50 euros. Quizás a veces no sea muy grande el beneficio, pero para mí lo más importante es la cantidad de gente que conoce mi local, que conoce mi cocina, que conoce nuestras tapas, que les gusta, que vuelven, que repiten. Animar a vecinos y vecinas a que tapen por Sanse y por Alcobendas, Trescantos y Colmenar Viejo y celebrar esta colaboración que existe entre los municipios de la zona norte para compartir experiencias y para compartir proyectos. El concurso ya ha comenzado en Trescantos, donde terminará el 1 de noviembre. En las otras tres localidades, incluida Sanse, la feria gastronómica tendrá lugar del 6 al 22 de noviembre. 58 establecimientos, 58 tapas, verdaderas obras de ingeniería gastronómica que nos lo pondrán muy difícil a la hora de elegir y muy fácil a la hora de disfrutar. Tapas que son incluso más fáciles de comer que de nombrar. Zarajo de Calamar, Sueños de Posidón, Fuad de Pato con Gli de Oporto, vamos, hay de todo.